Estamos con Raimundo Sandoval, catedrático de la Universidad Iberoamericana, pero también activista de Derechos Humanos y bueno, últimamente muy involucrado con la organización Artículo 19. Raimundo, hicieron un espléndido trabajo en las elecciones del 7 de junio. Bueno, y esto es un tema que es lo que me llama la atención en esta visita tuya. Bienvenido antes que nada. Buenas tardes. ¿Por qué se ha convertido en los últimos meses en Guanajuato el tema del periodismo en un foco rojo? O sea, nos vinieron en cadena los acontecimientos, decíamos que aquí no pasaba nada y de pronto tenemos tres o cuatro casos. Un asesinato, el primero en Guanajuato, nos colocan el mapa ya de los atentados contra la vida de periodistas en México, más lo que había pasado antes con Carla Silva y cosas que vemos que no están funcionando. ¿Qué opinas de esto? Yo creo que antes de Carla Silva quizá había otros eventos que no estaban visibilizados. Después de Carla, prácticamente estamos a un año del ataque, ha habido muchos eventos que se leen de manera distinta. Antes no se consideraba que estaban relacionados con la expresión. Lo veíamos como gajes del oficio. Algo natural, ¿no? El asunto de la limitación de los recursos o como la cancelación de cierta publicidad era algo como natural de los medios. Aunque se cerraron un espacio informativo porque un político intervenía, bueno, pues, ni modo, es el juego de fuerzas. El asunto de la difamación, hace un poco, hace que se discutía el tema, el verde ecologista decía que iba a denunciar por difamación. Y yo en redes sociales le decía a la presidenta del partido que, pues, era un delito que básicamente se utilizaba para acallar voces críticas y para proteger a los políticos. O sea, en realidad es un delito que todavía está en el código penal, pero que da cuenta de una versión muy retrógrada de la libertad de expresión. Entonces, yo creo que después del ataque a Carla Silva se han visibilizado muchos eventos. Y lamentablemente, con el asesinato de Gerardo Nieto, ahora aparecemos en el mapa de los estados donde ha habido periodistas asesinados. Pero desde el punto de vista de la autoridad, esto sigue siendo minimizado. Vimos la explicación del procurador Carlos Amarripa sobre el caso de Gerardo Nieto, que a mí me pareció muy delicada en el sentido de, por el hecho de que se encontraron unos vasos con residuos de alcohol, inmediatamente eliminar la posibilidad de que su muerte se debiera a su trabajo periodístico. Mi pregunta es que estos funcionarios no van a los restaurantes más lujosos de León y también se toman unos tequilas y también hablan de trabajo. Pero además ni siquiera habían pasado 12 horas, no se habían agotado ni siquiera las primeras líneas de investigación y él ya lo estaba descartando. También la primera reacción del gobernador fue primero limitarse para hacer alguna declaración, pero después apostarle mucho a la profundidad de la investigación de la Procuraduría. Yo ahí creo que no hay todavía recursos técnicos instalados a nivel local. Si bien en el caso de la otra Procuraduría, la de Derechos Humanos, ha habido algunas recomendaciones en el último semestre, yo creo que todavía no alcanzan cierto rigor en términos de estándares internacionales que realmente eleven la discusión y permitan realmente generar mecanismos de protección o respuesta integral por parte del Estado. Vimos un reportaje muy bien hecho a profundidad, un trabajo de campo del portal Somos Más 99, de Marte Camacho y Agustín Galo Zamario, que nos reveló un dato muy interesante, incluso les pedimos autorización para reproducirlo. Se robaron la computadora, desapareció la computadora de Gerardo Nieto. Es un dato que la Procuraduría nunca comunicó ni al parecer consideró. Claro, claro. Quisiera, si me permites, explicar un poco una preocupación que yo tengo. Cuando me refiero al elemento técnico, a lo que me refiero es a cómo la Procuraduría tendría que investigar un delito que está vinculado o posiblemente esté vinculado con la libertad de expresión, o que en este caso es un periodista el asesinado. Yo creo, si me ayudan en pantalla, yo quisiera platicarles un poco de un documento que elabora Artículo 19, recuperando sobre todo algunos estándares internacionales, haciendo una compilación de los instrumentos y planteando algunas recomendaciones para la investigación de este tipo de casos. Lo primero que hay que señalar es que no se descalifica la función que tenga la Procuraduría, sino más bien se sugiere algunos pasos iniciales para la investigación. Este protocolo que ustedes ven en pantalla habla de ciertos pasos que tiene que dar una investigación, cualquiera que sea la Procuraduría, para investigar un delito relacionado con la libertad de expresión, donde está involucrado un periodista. Yo decía que era demasiado pronto para que el Procurador saliera a decir que no estaba vinculado, justo porque no había todavía elementos suficientes. Este documento lo que intenta es complementar la investigación, fortalecer este elemento vinculado con la libertad de expresión. Si quieren, pasan la siguiente, por favor. Y lo que hace básicamente es establecer tres elementos principales. Uno, reconocer que los estándares internacionales en materia de derechos humanos son obligatorios. Después de la Reforma Constitucional en materia de derechos humanos, todos los funcionarios públicos están obligados a cumplir los estándares internacionales. Y en este caso particular, es necesario revisar algunos documentos clave relativos a los derechos humanos en general, pero en particular a la libertad de expresión. En este caso, lo que se plantea es seguir no solamente la jurisprudencia de la Corte Interamericana y otros documentos, sino en este caso particular incluso tener un protocolo especial para la atención a víctimas. Si aquí hay básicamente, si regresan a la anterior, hay un documento donde se establece básicamente que hay tres elementos para la investigación relacionada con los delitos vinculados a la libertad de expresión. Que sea una investigación independiente, que sea una investigación que realmente genere certeza para las víctimas. No estamos en la... Ese es, digamos, uno de los elementos principales. El estándar es, en términos internacionales, tiene que observar las recomendaciones de los comités de la ONU, tiene que seguir la jurisprudencia de los casos de la Corte Interamericana y las declaraciones de algunos relatores y otras instancias involucradas. Es decir, un elemento importante es que la Procuraduría, al investigar el caso de Gerardo Nieto, tiene que observar los estándares internacionales. Seguir las recomendaciones de la ONU en materia de investigación a delitos a periodistas o vinculados a periodistas, antes de descartar que el móvil haya estado vinculado o no a la práctica del periodismo. O sea, descartarlo debe ser lo último que pasa, no lo primero que pasa. Y lo que sucede, si vamos a la siguiente, y quizá es otra vez como este elemento de la práctica internacional, lo que tú señalas es fundamental. Si ya tiene elementos la Procuraduría para vincularlo con su trabajo periodístico, como en este caso, artículo 19 señala dos aspectos básicos. Uno, revisar el trabajo periodístico previo. Incluso hay algunos formatos y algunas metodologías para sistematizar el trabajo previo, antes de hacer una conclusión en ese sentido. Y dos, revisar si es que ha habido algún material afectado, en este caso la computadora, y ver cuál es el contenido que en este caso la computadora tenía. Y eso se puede hacer también incluso con información complementaria. En caso de que se pueda uno recuperar esta información, lo importante es analizarla también en ciertos procedimientos. Es decir, hay un protocolo a seguir en los casos relacionados con el debido proceso penal, pero particularmente en estos casos, antes de descartarse que esté vinculado con algún delito, tiene que hacerse, leerse desde la libertad de expresión. Y sin prisa, ¿no? Me habían pasado dos horas, yo no sé si hay una preocupación por el costo político que tenga este caso, ¿no? Es muy reactivo a dar opiniones concluyentes. Y en este caso la dio. O sea, no dejó que hablara el subprocurador, no dejó que hablara el Ministerio Público encargado del caso. La da él al más alto nivel. Parece que hay una prisa política. Así es. Pero además hay otros casos donde ha habido traspiés por parte de la Procuraduría. En el mismo caso de Carla Silva, ha habido voces críticas que señalan que esta nueva configuración del delito, donde incluyen tortura, tiene más... no fue construido desde el principio en ese sentido y que más bien lo que está proponiendo es una manera de mantener, digamos, a estos presuntos responsables o a estos responsables todavía bajo prisión. Porque no se trabajó bajo el esquema de la ley federal que sí contempla delitos contra la libertad de expresión y Guanajuato no los contempla. Y esa investigación vinculada con la libertad de expresión, en el caso de Carla, está expresamente relacionado. La recomendación de la Procuraduría de Derechos Humanos lo establece, en base incluso a un análisis de la propia práctica periodística. Yo creo que esta es una invitación a la Procuraduría de Justicia para que profundice esta línea de investigación. Los datos que aporta Somos 99 son claves. Si había amenazas previas vinculadas a su práctica periodística, si se extrajeron materiales de trabajo, si hay datos del equipo de trabajo de Gerardo que señala que están preocupados por su seguridad y su integridad. Yo creo que son elementos que no deben descartarse, que deben ser claves para realmente tener una investigación que nos ayude a confirmar con los datos si es que está vinculado o no a la libertad de expresión. Ramón, pero veamos otra cosa. Hay una Fiscalía Federal para delitos contra la libertad de expresión que en estos casos en Guanajuato brilla por su ausencia. O sea, se están, no sé, investigando estos delitos bajo la óptica del fuero común, del Ministerio Público, de homicidios simples, de agresiones simples, de robo y no bajo la óptica de delitos contra la libertad de expresión. El protocolo que revisamos es creado inicialmente por el artículo 19 para fortalecer el trabajo frente a la FEATLE. Es decir, han observado en la práctica que los casos no se investigan a profundidad y que la FEATLE está debilitando su función para la investigación de los casos. Entonces, este protocolo lo que busca es realmente dar elementos técnicos y fortalecer en términos de estándares internacionales la investigación en estos casos. Entonces, pareciera que no es, depende de la investigación en términos técnicos, sino más bien de la investigación en términos políticos. ¿Qué costo puede tener para un gobierno que un asesinato a un periodista pueda tener algún efecto negativo, ya sea en términos electorales o en términos políticos, en un sentido amplio, y que entonces, más bien, la intención es desvincularlo? Y eso también, pensando a nivel federal, el poco interés incluso de la propia FEATLE para atender los casos de Guanajuato y otros casos locales que se están presentando en otras localidades. Bueno, y este tema de la criminalización de las víctimas. Hoy el gobernador volvió a declarar que los acontecimientos ocurridos en los últimos días en Guanajuato, homicidios incluyéndose, son productos de que las víctimas están asociadas a la delincuencia organizada. Por eso ocurre. O sea, la vieja tesis, los malos se matan entre ellos, los buenos estamos de este lado a salvo. Pero incluyen ahí al alcalde como un foro electo, incluyen a Gerardo Nieto. O sea, ¿cómo leemos esas declaraciones? Sucede mucho también en los casos de feminicidio, donde se culpabiliza a la víctima. En el caso particular de Gerardo, habría que ir ubicando el efecto que tiene este asesinato a nivel local, en Comoforte. Es decir, era el único medio de comunicación. Si efectivamente se comprueba que había amenazas previas, eso tiene que estar formando parte de la investigación. Pero además, se tiene que cuidar a la familia. O sea, los estándares internacionales implican no solamente que el afectado es, en este caso, quien perdió la vida, sino la familia de Gerardo y otros que pueden estar ahí afectados de manera indirecta. Entonces, sí es necesario cuidar la criminalización, pero además, en lugar de señalarlos, hay que protegerlos de acuerdo a ciertos estándares de protección a las víctimas. O sea, en el caso de Gerardo Nieto, habría una lesión social ya evidente. En Comoforte desapareció el único periódico que abordaba la realidad local, con una óptica local. Claro, claro. Digo, hoy es más pobre la posibilidad de informarse de lo que pasa en ese municipio sin este medio de comunicación. De acuerdo. Que tampoco se está valorando eso. Sí, hay que darle una lectura en el contexto en el que suceden los hechos. Bueno, y todo esto nos lleva a hablar de otra cuestión. En la Cámara de Diputados se archivó esta incipiente iniciativa de ley de la diputada perredista Guadalupe Torres Rea para, bueno, pues yo no digo que para aprobar, sino para iniciar un debate serio sobre la formulación de una ley de protección de derechos, de protección a defensores de derechos humanos y periodistas. Tú estuviste ahí, participaste en las mesas. ¿Cuál fue la disposición de los diputados? ¿Cómo sentiste esto? Hay que recordar que el año pasado, después de lo de Carla Silva, se reactiva una iniciativa de ley que crea un mecanismo de protección a nivel estatal. En medio de una fuerte reacción del gremio, como que para quedar bien con los periodistas. Claro, es que esa es parte del origen. La primera reacción del Congreso fue ofrecerle al gremio periodístico y también a las personas defensoras de derechos humanos un mecanismo de protección. La cuestión desde mi lectura y compartida también por integrantes del grupo de trabajo es que los diputados realmente no se comprometieron. En las tres mesas de discusión no avanzamos de un documento borrador con observaciones al margen del documento. Vencimos algunas resistencias por parte del gobierno estatal y de los asesores de los grupos parlamentarios, pero definitivamente no pasamos de buenas voluntades de algunos grupos parlamentarios. y en la tercera mesa después de una primera ronda de opiniones del grupo de trabajo el presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables señaló que debido a la falta de rigor o de avance técnico de la propia iniciativa cosa de la que ellos son los principales responsables porque no incluyeron dentro del cuerpo de la iniciativa los comentarios y no avanzaron en términos de contenido que la iniciativa se archivaba y que entonces ellos decían particularmente los grupos parlamentarios presentes que era PAN y PRD perdón PAN y PRI iban a proponer una nueva iniciativa con las observaciones que hizo el grupo de trabajo durante siete meses. La primera reacción del grupo de trabajo fue si no hemos avanzado en estos siete meses más que con comentarios al margen con las pocas semanas que le queda a esta legislatura ¿cómo van a avanzar hacia la construcción de un mecanismo eficiente en términos de protección? No hubo respuesta de hecho el presidente de la Comisión de Derechos Humanos se cerró al diálogo prácticamente nos quitó el micrófono y dio a entender que el procedimiento legislativo estaba por definirse pero que la tendencia era archivar esta iniciativa y a generar una nueva. Nosotros nos seguimos preguntando todavía si después del suceso del asesinato lamentable de Gerardo Nieto ellos se siguen preguntando o se siguen planteando la posibilidad de archivar esta iniciativa y proponer una nueva. Pero hoy ayer mejor dicho doctor Jaime Ramírez Barba ya lo vio como un tema pendiente a abordar por la próxima legislatura. Va a suceder lo mismo que se tiene. El PAN ya no quiere discutirlo. Sí, o sea es la coyuntura ellos hacen una declaración política no avanzan en términos de contenido y es evidente la omisión por parte del legislativo y ahora pues es claro que en las semanas que quedan no es una prioridad para el legislativo. Bueno y queremos mencionar porque participamos directamente en estos hechos lo que pasó con la policía de León el domingo pasado donde en una evidente ausencia de protocolos y en una situación fuera de todo orden un policía un oficial además le pide los nombres a los reporteros que están cubriendo un incidente en esta tensión que se vive entre la colonia Jardines de Providencia y vecinos del cortijo por el levantamiento de una barda se detiene una persona aparentemente porque estaba drogándose aunque hay confusión porque había alguien que había grafiteado la barda lo que llama la atención es que el policía le pide sus nombres a los reporteros y momentos después de sostener un diálogo con el detenido que se veía una persona pues amenazadora violenta este empieza a amenazar a los reporteros llamándoles por su nombre lo cual nos le dejó la impresión particularmente a nuestros compañeros que estaban ahí de que el policía le dijo se llaman así y así y un poco lo asusó para que al fin de cuentas no realizaran su trabajo no tomaran fotografías no tomaran datos pero digo esta persona puede estar en su derecho incluso de cometer un delito el detenido lo que yo no veo es que el policía tenga que formar parte de esa actuación digo es donde estamos muy preocupados si claro es el tercer evento al menos en lo que va de 2014 a 2005 donde Zona Franca está implicado en alguna agresión a la libertad de expresión como víctima y a mí me parece muy grave no sólo por el tipo de agresor sino porque pareciera que estamos frente a un patrón en noviembre cuando la Procuraduría de Derechos Humanos hace una recomendación justo después de un bloqueo informativo en una movilización también a reporteros de Zona Franca una de las recomendaciones implica que la Policía Municipal sea capacitada en libertad de expresión que el municipio establezca una política de comunicación social con perspectiva de derechos humanos y eso no se ha cumplido yo le preguntaría al Procurador de Derechos Humanos qué pasa con sus recomendaciones que no reciban ninguna respuesta que no reciban respuestas y la respuesta es una simulación y se repiten los hechos y se repiten los hechos lo que sucedió el domingo da cuenta de que esa recomendación no se ha cumplido uno de los elementos importantes y recuperando esta idea de los estándares internacionales son las medidas de no repetición si la Procuraduría de Derechos Humanos emite una recomendación en noviembre y unos meses después se repiten esos hechos quiere decir que no pasó nada pero además el mensaje que da la Procuraduría es no solamente de que ignoran sus recomendaciones sino del nivel de las recomendaciones y del alcance que puede tener una medida de no repetición que la Procuraduría de Derechos Humanos tampoco está garantizando para los periodistas digamos hay una reincidencia es algo que debería ser tomado en cuenta pero además la Procuraduría y eso es también un elemento importante que llamar la atención de la Policía Municipal pero también hay que preguntarnos qué está haciendo la Procuraduría para que esos hechos no vuelvan a suceder y es una pregunta abierta al señor Procurador Rebundo para preguntarte finalmente estás en comunicación con Artículo 19 ¿hay planes de hacer algo de no sé una cuestión más orgánica entre en este caso tú y Artículo 19? Pues mira es muy claro que después de lo de Carla Silva decía yo en este espacio hace unas semanas que hubo una gran respuesta local 150 reporteros editores firmaron un pronunciamiento condenando los hechos de septiembre para acá ha habido como un proceso de organización interna donde los propios periodistas han ido promoviendo una autodefensa ¿no? un proceso de fortalecimiento de sus vínculos de visibilización lo que sucedió en el caso de Gerardo Nieto es que Artículo 19 emitió una alerta donde llama al Procurador a que sea cauteloso con sus declaraciones y a que haga una investigación de fondo lo mismo que se hizo en un pronunciamiento donde se pide que realmente se deslinde si es que este caso está vinculado con la libertad de expresión y con la práctica periodística de Gerardo es decir hay una alerta que sigue abierta no ha habido una respuesta por parte de la Procuraduría hay incluso voces yo creo que se reactivó esta preocupación en el gremio periodístico en Guanajuato Alfonso Machuca del otro enfoque está proponiendo la creación de un frente un colectivo amplio de organización entre periodistas editores reporteros defensores de derechos humanos donde realmente se pueda como gremio exigir una respuesta firme por parte de las instituciones y eso implica gobierno municipal policía como en el caso del domingo implica gobierno estatal desde la perspectiva de generar condiciones para las personas defensoras de derechos humanos y periodistas pero también gobierno federal implica PGR mecanismo de protección de personas defensores y todo este sistema que tendría que activarse frente al riesgo que ustedes en su trabajo cotidiano y las personas defensoras de derechos humanos se están enfrentando cotidianamente ¿no? Bueno, pues continuaremos en contacto y siempre te agradecemos tu apoyo porque nos orienta muchísimo a veces uno cuando está en el trabajo de obtener la información y publicarla y tratar de preocuparnos por los estándares periodísticos tampoco vemos lo vemos como obstáculos naturales el funcionario que hostiga o que no da información o que bloquea cosas pero sí es importante cambiar también la perspectiva nuestra y el proceso pedagógico también es para los funcionarios la cuestión es ¿qué vamos a esperar para que realmente haya un cambio? no solamente de actitud de la policía sino de respuesta de las instituciones incluyendo la Procuraduría de Derechos Humanos y la Procuraduría de Justicia de Guanajuato que a final de cuentas los que están en juego no es que los periodistas trabajen a gusto o no sino que la gente tenga acceso a información que estos periodistas son el instrumento para obtenerla muchísimas gracias estamos en contacto muchas gracias y bueno lamentable esto de aparecer ya en el mapa de artículo 19 con un periodista víctima de un asesinato en Guanajuato primer caso que no ocurra más gracias a Raimundo Sandoval de la Ibero y activista en materia de derechos humanos vamos a una pausa continuamos gracias gracias gracias